El Señor está diciendo desde el verso 7 y lo leemos en el nombre del Señor. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, sea quitado del medio. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de poder estar en tu presencia, Señor, una vez más en este día. Muchas gracias, Señor, pues por tu grande amor y por tu grande misericordia estamos delante de ti. Porque para siempre son tus misericordias. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo tome, Señor, el dominio, el control de todas las cosas, abra nuestra mente. Nos ilumines en todo y nos dirijas, Señor. Señor, nada podemos hacer sin ti. Tómanos, guíanos, ilumínanos, confórtanos y alienta nuestro corazón. Envía tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo y mediante ella seamos confortados, Señor, en tu presencia. Padre, gracias te damos. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Cristo, ya, tomamos así. Gloria al Señor. Hemos leído Segunda de Terzanos License, capítulo 2, verso 7, donde el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, dice que está en acción algo que los hombres no se dan cuenta y que él lo llama misterio de iniquidad. Entonces, ¿por qué lo llama misterio? Porque es algo que no se puede percibir con los sentidos humanos. Nosotros en una oportunidad hablamos, hermano, cómo es que un hombre va, roba, la policía lo persigue, lo atrapa, lo lleva a preso. Sin embargo, lleva a preso al ejecutor, el que ejecutó la obra. Pero no puede percibir aquel que lo instó a llevar esa obra a cabo. Bueno, ese que instó a llevar esa obra a cabo, que insta a los hombres a matarse uno con otro, que insta a los hombres a hacer lo malo, ese que no se ve, ese la Biblia lo llama el misterio de iniquidad. ¿Por qué lo llama iniquidad? Porque justamente, hermano, iniquidad es una palabra griega anomia que significa sin ley o significa lleno de maldad. Es decir, que literalmente significa injusticia y de ahí menosprecio por la ley de Dios, el misterio de iniquidad. Entonces, el apóstol Pablo, él dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Entonces, ¿quién lo puede percibir? ¿Quién se da cuenta del accionar del misterio de iniquidad? Los hombres no pueden, porque no tienen un órgano sensitivo para percibir las cosas que son espirituales. Por eso ellos no lo pueden percibir, no lo pueden comprender, no lo pueden ver. Sin embargo, a nosotros, los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, y Dios nos dio dentro de nosotros su Espíritu Santo a causa de la revelación de la palabra y del Espíritu que mora en nosotros, nosotros sí nos damos cuenta del misterio de iniquidad que está operando, que está actuando en medio del mundo y que a su vez quiere entrar dentro de las congregaciones para tomar el dominio. Así como tiene el dominio en el mundo, también tomar el dominio dentro de las congregaciones. Entonces, ¿quién se da cuenta si el misterio de iniquidad está entrando? ¿Quién se da cuenta? Nadie se da cuenta, a no ser que tenga una vida espiritual y que lo pueda percibir. Si no tiene una vida espiritual, no lo puede percibir. Y el apóstol dice, ya está en acción. No se puede manifestar en plenitud, pero está en acción, está actuando. Por eso nosotros venimos hablando que Dios nos está preparando justamente, hermano, por el trabajo que tenemos que hacer. Porque nuestro trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo que va en contra justamente del misterio de iniquidad. Porque el misterio de iniquidad pertenece a las tinieblas y nosotros pertenecemos a la luz. Dios quiere decir que son dos cosas opuestas, dos polos opuestos. Y nosotros estamos, hermano, en la verdad de Dios, es decir, en la luz. El misterio de iniquidad opera. ¿Y sobre quién opera? Sobre aquellos que no se dan cuenta. Sobre aquellos que no lo pueden percibir. Entonces, ellos actúan y piensan que actúan, hermano, guiados por sus sentimientos o sus pensamientos, sin darse cuenta que hay algo que lo guía y algo que lo lleva. Por eso Dios a nosotros nos viene hablando de la necesidad que tenemos del cambio de pensamiento. Porque si no se cambia el pensamiento del pensamiento humano al pensamiento del Señor, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si no se cambia de pensamiento? Pueden ser arrastrados justamente, hermano, por el misterio de iniquidad. Porque al pensamiento del hombre natural, el misterio de iniquidad lo arrastra. Lo que no puede arrastrar es la palabra de Dios, hermano, que permanece dentro del corazón y de la mente de aquel que ha creído. Entonces, al pensamiento del hombre natural, el misterio de iniquidad lo puede arrastrar. Pero donde está la palabra de Dios, no puede el misterio de iniquidad contra la palabra de Dios. Por eso Dios nos viene llevando, nos viene enseñando y diciendo de la necesidad del cambio de pensamiento. Tenemos que cambiar de pensamiento. Tenemos nosotros que cambiar, hermano, de nuestras propias ideas para tomar los pensamientos que provienen del Señor. Los pensamientos que provienen de Dios. Entonces nosotros miramos la palabra del Señor. La Biblia dice, porque ya está en acción. Quiere decir que ya está, hermano, operando, ya está obrando. ¿Quién lo puede percibir? Nadie lo puede percibir a no ser que tenga una vida espiritual. La vida espiritual que el Señor a nosotros nos ha dado. Ya está actuando, ya está operando. Por eso nosotros venimos viendo cómo es que nosotros tenemos necesidad del desarrollo, del amor dentro de nosotros. Y no solamente del desarrollo del amor, sino que nosotros tenemos necesidad, hermano, de crecer espiritualmente. Alcanzar una madurez. Alcanzar una madurez espiritual a causa, hermano, de que la necesidad del mundo, hermano, lo requiere, lo exige, exige de nosotros. Una madurez espiritual a causa del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por eso Dios nos va preparando y nos va dando la herramienta que nosotros necesitamos, juntamente, hermano, para llevar a cabo la tarea. Volvemos a lo mismo. Segunda vez de Salonicense, capítulo 2, verso 7, donde el apóstol Pablo, él dice que hay un misterio que está operando, que opera en el mundo, que se está moviendo, que el mundo no se da cuenta, pero que está actuando y que está operando. Pero que hay algo que lo detiene, dice, al misterio de iniquidad, por eso no se puede desarrollar en plenitud. Porque hay algo que lo frena, algo, hermano, que impide su aparición en plenitud. Que es justamente la oposición de lo que es el misterio de iniquidad. El apóstol Pablo dice que, aunque no se puede manifestar en plenitud, hermano, en Pedro dice, está en acción, está moviéndose. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo es que Dios a nosotros nos está preparando y nos está llevando en la necesidad del cambio de pensamiento, de quitar nuestros pensamientos humanos y poner los pensamientos de Dios dentro de nosotros? Es decir, ser renovado en el espíritu de nuestra mente en cuanto a cuál es la voluntad del Señor. Tiene que haber una renovación en nuestra mente para que nosotros, hermano, podamos llevar a cabo la tarea que el Señor nos asigna. Debe haber una renovación del entendimiento. Por eso tiene que haber un cambio de pensamiento. Hemos estado viendo en el Salmo 73 cómo es que Asa pensaba de una manera, miraba las cosas como los hombres, y mirando las cosas como los hombres, entonces decaía su corazón, decaía su servicio al Señor, porque miraba las cosas como miraban todos los hombres. Pero la Biblia dice que cuando entró en la casa del Señor a causa de la palabra, entonces sus ojos se abrieron. Y cuando sus ojos se abrieron, se dio cuenta que él estaba pensando mal porque eran pensamientos humanos que lo llevaban a apartarse de Dios. Porque ese es el trabajo de la iniquidad. El trabajo de la iniquidad opera de una manera tan sutil que lleva a que la persona que ha creído lo quiere empujar, lo quiere sacar, lo quiere apartar de la verdad, lo quiere separar de Dios. Por eso nosotros hemos estado viendo, Dios nos viene llevando a que nosotros tengamos un cambio de pensamiento. Y no solo eso, sino que nosotros desarrollemos el amor. El amor que Dios puso en nuestro corazón lo desarrollemos y lo llevemos a la práctica con nuestros hermanos. De ahí el aprender a soportar a los hermanos, el aprender a sobrellevar a los hermanos, el aprender a ayudar a los hermanos, de ahí la necesidad que tenemos nosotros de desarrollarlo. ¿Cómo se va a desarrollar el amor en nosotros? Justamente se va a desarrollar porque tiene que ser probado. Cuando el amor, el amor, hermano, va creciendo en nosotros, entonces nosotros sí que podemos llevar a cabo toda la obra del Señor. La podemos llevar a cabo. Podemos, hermano, avanzar en las cosas que son del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice que ya está en acción el misterio de iniquidad. El mundo está gobernado y está dirigido por el maligno, el mundo. Pero la iglesia está llevada y está gobernada por Dios. El mundo está siendo llevado por sus pensamientos humanos, sus ideas humanas. Y los que andan conforme al mundo, ellos hacen una edificación humana. Por eso hemos estado viendo, edifican con madera, con edo, con hojarasca, porque no pueden entrar en el secreto del Señor. Pero los que entran en el secreto de Dios traen palabra de vida, palabra de Dios, para que la iglesia, la iglesia del Señor, tenga un buen fundamento y su edificación sea una edificación de oro, plata y de piedras preciosas. Entonces nosotros miramos, el misterio de iniquidad, dice el apóstol Pablo, que ya está en acción. Ya está en acción, está en movimiento. Por eso la necesidad nosotros que tenemos de cambiar nuestro pensamiento y afirmarnos en el pensamiento de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros miramos, hermano, un montón de cosas que el diablo, el misterio de iniquidad va llevando a cabo. Como por ejemplo, hermano, el casamiento igualitario. Entonces usted mira en el mundo y mira cómo es el casamiento de hombre con hombre, mujer con mujer, ya es algo legal, está legalizado. Entonces parecería como que está bien. Si nosotros no metemos los pensamientos de Dios dentro de nosotros y seguimos con nuestros pensamientos, entonces la iniquidad lo va a arrastrar y lo va a llevar a que usted vea que tiene razón el misterio de iniquidad. Pero si nosotros permitimos que la palabra de Dios habite dentro de nuestro corazón, por más que el misterio de iniquidad saque leyes, leyes, hermano, que digan que eso está bien, nunca va a estar bien delante de los ojos del Señor. La ley de los hombres nunca van a abolir la ley de Dios. No la van a poder abolir. Entonces, aunque ellos digan que está bien, que es legal, no porque sea legal significa que esté bien. Entonces, ¿a dónde lleva, hermano, el misterio de iniquidad? Justamente lleva, hermano, a que se haga todo lo contrario de lo que Dios formó. ¿Cómo es que la humanidad llegó, hermano, hasta este punto? Justamente en base, hermano, de los matrimonios y en base de la familia, en base de la unión de un hombre y de una mujer. Entonces, hermano, fue creciendo y fue creciendo. La humanidad llegó hasta este punto justamente en base de un casamiento normal, como Dios dice, que se la presentó, hermano, a Eva, a Adán, y se la dio como mujer. Fue el primer matrimonio. No hubo dos Adanes ni dos Evas, sino una Eva y un Adán. Así creo, comenzó Dios todas las cosas y así es como debe de finalizar. Pero el misterio de iniquidad quiere dar vuelta a todas las cosas que Dios dice como deben de ser. Entonces, si Dios formó un hombre y una mujer y los unió al matrimonio, el misterio de iniquidad dice que no hace falta hacer eso, que se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que eso está bien. Eso dice el misterio de iniquidad. Pero Dios dice otra cosa. Dios dice otra cosa. Nosotros miramos como el misterio de iniquidad ha estado empujando y todavía sigue empuja, aunque no lo ha logrado que salga la ley del aborto. Entonces, sigue empuja todavía, no lo logró, pero él no se va a detener. Va a seguir empujando todavía, hermano, para que salga. Es igual, hermano, que la ley de la identidad de género. Es algo que ya salió. Es algo, hermano, que el mundo ya ha hecho. Que la persona, hermano, sea independiente de lo que es varón o mujer, si él siente que es mujer, aunque sea varón, entonces lo tienen que identificar como tal. Y el hermano al registro civil, entonces pide que le cambien el nombre y de una o de otra manera tiene que llegar a lo que él siente. Identidad de género. Y eso es algo, hermano, muy terrible, justamente, hermano, para la humanidad. Cómo es que el diablo va llevando a la humanidad cada vez más hacia abajo y ellos empiezan a ponerle nombre. Entonces, la ley de identidad de género, hermano, comienza ya a operar, hermano, en el mundo a causa del misterio de iniquidad y le hace sentir como una tendencia. Es decir, una tendencia de que el varón sienta una atracción hacia el varón y una tendencia de que la mujer sienta una atracción hacia la mujer. Y parecería ser como que ellos lo afirman, que eso está bien. Y eso va en contra, justamente, de la ley de Dios. Va en contra de la ley de Dios. Por eso dice el apóstol, ya están acciones, están moviéndose. Si nosotros no dejamos que la palabra de Dios habite dentro de nuestro corazón, habite en nuestra mente, que la palabra de Cristo esté llenando nuestros pensamientos, entonces los que no quieren cambiar de pensamiento y no quieren ser renomados en el espíritu de su mente serán arrastrados por la iniquidad hacia el mal. Es decir, a aquellos que les quita la dignidad, hermano, del hombre que ha creído y ha alcanzado una dignidad delante del Señor. Porque el hombre perdió la dignidad, pero cuando encuentra a Cristo, en Cristo Jesús le ha restituido su dignidad y vuelve a estar en la presencia del Señor. Pero si el misterio de iniquidad lo arrastra, hermano, lo va a desviar. Por eso es que el apóstol dice, ya está en acción. Por eso la preparación, como Dios a nosotros nos está preparando mediante la palabra. Por eso la necesidad de la obediencia. Ya no es suficiente que nosotros creamos. Sí, yo creo, yo creo. Ahora es necesario obedecer. Necesitamos obedecer. Para poder alcanzar la estatura espiritual, hermano, para poder luego ayudar a los hombres, hermano, que el diablo le ha quitado su dignidad y los mete, hermano, en tal estado desastroso, los cuales van a venir buscando la ayuda de Dios. Y ahí vamos a tener que estar nosotros. Entonces, hermano, estas cosas son muy terribles en el mundo. El diablo está haciendo esas cosas. El misterio de iniquidad está llevando a los hombres, justamente, hermano, a las cosas más perversas, a las cosas más bajas. Lo está llevando. Está trabajando aún, hermano, quiere trabajar en los niños. Aún en los niños, en las escuelas, hermano, que están hablando de un montón de cosas, también quieren inculcarles que si ellos sienten, aunque sean varoncitos, sienten que, hermano, tienen que actuar como una mujercita, lo tienen que hacer porque eso es libertad. Eso es lo que le van enseñando. Por eso nosotros tenemos la necesidad de aprender y de instruir a nuestros hijos en las palabras del Señor. Intruye al niño en su camino. Cuando ya sea grande, él no se va a desviar, necesita una instrucción. En cambio, el misterio de iniquidad, ¿qué es lo que hace? ¿Tiene dudas? Bueno, usted varón tiene dudas, sea mujer, lo lleva justamente a hacer todo lo opuesto que Dios dice que no debe de hacer. El misterio de iniquidad está trabajando, pero Dios también está trabajando. El misterio de iniquidad está arrastrando a muchos hermanos hacia lo malo, hacia lo perverso. Sin embargo, Dios, mediante su palabra, está llevando a muchos a su verdad. Y nosotros, los que estamos en la iglesia, somos los que estamos siendo preparados justamente para ayudar a nuestros hijos y a los hombres justamente a salir del engaño. Porque esto no es más que un engaño. El hecho de hacerle creer a un varón que es una nena es un engaño. El hecho de hacerle creer a una nena que pueda actuar como un varón, eso es un engaño. Necesitan los niños una instrucción y los padres tienen que estar atentos a sus hijos para que ninguna desviación venga sobre ellos, sino que los corrijan, los iluminen, les enseñen y los lleven en la verdad de Dios. Por eso cuando habla de los niños, el apóstol Pablo, él dice, hermano, criarlo en disciplina y en amonetación del Señor. Entonces, en instrucción de lo que Dios dice, no de lo que usted piensa como hombre, sino de lo que Dios dice. Por eso es la necesidad del cambio del pensamiento. Porque si no hay cambio del pensamiento en el hombre y en la mujer, cómo va a poder inculcar los principios fundamentales de Dios en el corazón de sus hijos. Nunca lo va a poder hacer. Primero tiene que estar la palabra de Dios en el corazón de los padres para que puedan instruir a sus niños, corregir a sus niños y instruirlos en la disciplina y amonetación del Señor. Por eso tiene, debe, haber un cambio de pensamiento. Debe de haber. En el libro de los Salmos, capítulo 85, verso 10, dice lo siguiente. Entonces, ¿dónde se encontró la misericordia y la verdad? ¿Sabe dónde se encontraron? En lo que hemos creído, en el hombre que ha creído. La misericordia y la verdad se encuentran en él. La justicia y la paz, hermanos, se juntaron. Estaban separados, ahora están amistados. Ha venido la paz en el corazón de ese hombre. Y en un hombre que habita el amor de Dios y la verdad de Dios que está dentro de él, lo hace de él un hombre poderoso en contra de la iniquidad y en contra del mal. Por eso decimos, Dios nos está preparando. Las palabras que nosotros oímos en la iglesia no son palabras, hermano, humanas, extraídas de algún libro, sino que son palabras, hermano, de Dios, extraídas de los secretos de Dios para la congregación que sigue a su Señor. Entonces nosotros miramos. El apóstol Pablo dice que la iniquidad ya está en acción. Nosotros miramos para afuera y vemos la iniquidad ya está en acción. Entonces tenemos que mirar para nuestra familia, de manera que la iniquidad en nuestra familia no está en acción. La iniquidad en nuestro hogar no está en acción y la iniquidad en la iglesia tampoco está en acción. sino que la verdad de Dios fluye en la iglesia, la verdad de Dios fluye en el corazón de los padres y la verdad de Dios brote del corazón de los padres hacia los hijos, intruyéndolo en toda la verdad del Señor. Entonces nosotros miramos. Dios, ¿por qué nos está preparando? Porque vienen los tiempos, hermano, en que usted ni se imagina lo que van a venir a la iglesia, la forma como van a venir a la iglesia. Por eso nosotros necesitamos desarrollar el amor, para que no acusemos, para que no miramos con cara fea, sino que entendamos que si Dios nos trajo, Dios va a hacer algo en el corazón de los que quieren y de los que creen. Y de ahí, hermano, nosotros tratarlo como Dios nos trató a nosotros cuando estábamos muertos en delito y en pecado. Porque para el Señor, Él no hace distinción de pecaminosidad. Él no es más pecador porque Él es un homosexual. No es más pecador que el otro, hermano, que es un adúltero o un fornicario. Es tan pecador uno como el otro y ambos se van al infierno si no reciben a Cristo como su salvador. Entonces Dios no mira, oh, lo que es este, porque todo aquel que hace lo malo peca en contra del Señor. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Nos está preparando para que nosotros podamos recibir, recibir. Por eso es necesario el cambio de pensamiento, sacar nuestros pensamientos, hermano, nuestro razonamiento propio y dejar que la palabra de Dios fluya dentro de nuestro corazón. Que la verdad de Dios esté en nuestro corazón, que la verdad de Dios esté en nuestros hijos, que la verdad de Dios esté en nuestro hogar, que la verdad de Dios gobierne, dirija. Hermano, la verdad de Dios lleve todo de tal manera que podamos. Nosotros luego libertar a aquellos que están ligados por el mal y que son esclavos del pecado. Nosotros fuimos también esclavos del pecado y presentamos también nuestros miembros a la injusticia, a la maldad, a la iniquidad. Pero ahora, hermano, Cristo nos hizo libres y ahora presentamos a nuestros miembros a la justicia. Entonces, miramos para atrás los que íbamos y tenemos que mirar a los que entran. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los acusamos o los ayudamos? Los ayudamos como el Señor hizo con nosotros. Como el Señor hizo con nosotros, así debemos de hacer. Nosotros no pertenecemos a la iniquidad, pertenecemos al Señor. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buena zona. Redimirnos de toda iniquidad. Entonces, ¿qué tiene que ver la iniquidad con nosotros? Nada. En el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, apártese de las tendencias del maligno que lo quiere llevar en pos y en contra de lo que Dios dice. Apártese de iniquidad. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir la iniquidad y el misterio que está escondido? Cuando la palabra de Cristo habita en nuestro corazón, entonces, el engaño no podrá sorprendernos. Porque a la luz del engaño aparece la palabra de Dios y ante la palabra de Dios el engaño es destruido. Así que, hermanos amados del Señor, estemos firmes, cambiemos nuestros pensamientos, dejemos nuestros pensamientos humanos, tomemos los pensamientos del Señor, que el misterio de iniquidad no nos sorprenda, sino que nos encuentre preparados para resistir, porque nosotros somos, hermanos, los enemigos de la iniquidad. El bien siempre fue el enemigo del mal y Cristo del diablo y nosotros de toda maldad. Así que, hermanos amados del Señor, firme, adelante, no retrocedamos. ¿Amén, hermanos? Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por habernos redimido, Señor, de toda iniquidad.